Buenos días, mis queridos estudiantes de los séptimos años. Habíamos visto anteriormente el uso de la tilde enfática en los pronombres interrogativos y exclamativos. El día de hoy desarrollaremos las actividades 1, 2 y 3 de la página 176. Por favor, preparen sus libros y sus cartucheras. No olvide que luego que resolvamos esta página en esta hora de clase, usted debe subir la misma resuelta al IDUCAI. Oportunamente, yo le podré revisar hasta el día miércoles 5 de la tarde es su plazo para que lo pueda entregar. Empecemos, por favor. Vamos hoy a desarrollar la página 176 del tema de la tilde enfática que habíamos visto ayer. Quiero desarrollar esta página con ustedes. Vamos a trabajar juntos para que se afirme más el tema y no vaya a quedar ninguna duda al respecto. Además, para que nadie vaya a equivocarse en esta actividad. Tenemos la página 176 y el ejercicio 1 de Desarrolla tus destrezas dice Coloca la tilde enfática en las palabras resaltadas que deban llevarla. ¿Sí? Primero hay que leer bien la pregunta. A veces ustedes fallan por eso. Voy a leer otra vez. Coloca la tilde. ¿Qué está pidiendo? Que ponga la tilde enfática. ¿En qué? En las palabras resaltadas. No en todas. Dice, en las que deban llevar. ¿Sí ve? Primero debo entender bien la pregunta y luego proceder a resolver. Vamos a ver. En la oración 1. Dice, deberías pedirle que te ayude a recaudar los fondos para el desfile. ¿Cuál es la palabra resaltada? Este pronombre. Dice, deberías pedirle que te ayude a recaudar los fondos para el desfile. No hay signos de interrogación. No hay signos de admiración. Ni tampoco está preguntando nada. Solo es un comentario que dice que debería pedirle que le ayude a recaudar los fondos para el desfile. Por lo tanto, este qué? No lleva tilde enfática. Se queda tal como está. Aquí no hacemos nada. ¿Sí? Así queda. Vamos a la oración B. ¿Cuántos dulces hay en esa caja? ¿Por qué leo así? Tiene signos de admiración. Alguien se sorprende diciendo, ¿Cuántos dulces hay en esa caja? Ojo, hay signos de admiración. Es oración exclamativa. ¿Sí? Por lo tanto, este cuántos lleva tilde enfática. Pinte, por favor, aquí. ¿Listo? Vamos con la oración B. Vamos con la C. ¿Cuánta agua? ¿Qué pasó? Signos de admiración o exclamación. Por lo tanto, cuánta lleva tilde enfática. ¿Qué pasó? Está preguntando. ¿Sí? Interrogativa directa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Vamos con la D. En cuanto llegue a la casa, te llamaré. ¿Pregunta? No. ¿Asombro, exclamación, admiración? No. ¿Tiene signos de pregunta? Tampoco. Tampoco. ¿Cuánto? Nos lleva tilde. Se queda como está. E. No recuerdo. No recuerdo dónde lo dejé. Muchas veces escuchamos a mamá que por ahí dejó guardada alguna cosa y no recuerda dónde la dejó. Entonces, está preocupada y dice, no recuerdo dónde la dejé o no recuerdo dónde lo dejé en este caso. ¿Qué está haciendo mamá? Se está preguntando ella misma. ¿Sí? ¿Dónde lo dejé? Pregunta interrogativa indirecta. Porque no pregunta nadie. Ella misma se está preguntando. Pero como este, dónde lo dejé, es pregunta, lleva tilde enfática. Ok. Vamos con el otro ejercicio. Ejercicio F. ¿A dónde quieres ir? Es una pregunta. Mire. Es una oración interrogativa directa. Por lo tanto, este, dónde, pronombre interrogativo, lleva tilde enfática. Ejercicio G. ¿Qué por qué no llego? Pues porque ahora no puedo ir. ¿Qué por qué? ¿Cuál de los dos pregunta? ¿Qué por qué no llego? Este. Este es el pronombre interrogativo. Y como es oración interrogativa directa, lleva tilde este. Este es un pronombre relativo. Que eso, déjenlo ahí porque en alguna otra clase les explicaré. Este es el que pregunta. ¿Qué por qué no llego? Pues porque ahora no puedo ir. Vamos. H. Te digo esto porque sé muy bien el por qué de tu actitud. Este por qué unido, hemos trabajado mucho con esto y sabemos que es una palabra explicativa. Cuando el por qué va unido sirve para explicar la razón de algo. No es para preguntar ni está exclamando ningún sentimiento. Por lo tanto, esto no lleva tilde. Se queda así. Listo. Bien. En el ejercicio dos dice, imagina que te encuentras con un amigo o amiga que no has visto en mucho tiempo. ¿Qué le preguntarías? ¿Y qué crees que te respondería? Escribe un pequeño diálogo utilizando pronombres que lleven tilde enfática y otros que no la lleven. En la imagen usted puede ver que tenemos un niño y una niña dialogando. En el ejercicio, haga el diálogo utilizando oraciones como estas que hemos visto aquí. Resuélvalo ese personalmente, solitos. No lo voy a poner aquí porque si usted sí lo puede hacer sin ningún problema. Y luego pasamos al ejercicio tres. Bien chicos, luego de que ustedes ya terminaron el ejercicio dos, vamos a pasar al ejercicio tres. Y dice, justifica por qué llevan tilde o no la llevan las palabras destacadas. Destacadas. ¿Cuáles son las destacadas? Son estas, las que están en su libro con negrillas o más resaltadas. Está preguntando por qué llevan tilde o no. Miren, en el ejercicio de la oración A, ¿cómo se lleva? En la B, ¿cuánto se lleva? Pero en la oración C, ¿dónde? No lleva tilde enfática. Pide que expliquemos el por qué. ¿Qué diría usted? Vamos a leer la oración A. ¿Cómo es que no lo hiciste como esperabas? ¿Qué está haciendo? Preguntando. ¿Sí? Este por qué lleva tilde. Obviamente porque es un pronombre interrogativo. ¿Ya? Que justifique el por qué dice. Entonces pondremos, expliquemos. Lleva tilde enfática. Porque, recuérdese, porque unido, porque está explicando, es pronombre interrogativo. O sea, de pregunta, ¿no? Yo lo escribo acá porque allá no me va a ver la pizarra. B. ¿Cuánto te costó el viaje? Pregunta. Mira, aquí están los signos de interrogación. Expliquemos, justifiquemos por qué cuánto lleva tilde. Exactamente lo mismo de arriba. ¿Sí? Vamos directo. ¿Por qué unido? Estamos explicando. Porque cuánto es pronombre interrogativo. ¿Sí? Ustedes, estoy diciendo lo mismo de arriba, pero no le repito igual acá. Busco la manera de que la expresión sea más lógica y más estética. Pues no puedo estar repitiendo lo mismo. Empecé a responder desde aquí. Porque cuánto, inclusive le puedes subrayar, es pronombre interrogativo. Y vamos la última. Deja las cosas donde pueda encontrarlas. ¿Está preguntando? ¿No? ¿Está expresando alguna emoción? ¿Está siendo expresivo, de disgusto? ¿Está manifestando deseo? ¿No? Solo dice, deja las cosas donde pueda encontrarlas. ¿Por qué? ¿Dónde no lleva tilde? Escriba usted, por favor. Donde no lleva tilde, porque no es un pronombre interrogativo ni exclamativo. Listo. Ahí terminamos el ejercicio. Recuerden, hemos trabajado las actividades de la página 176. Los ejercicios 1, 2 y 3. Cuando haya hecho todo este ejercicio, por favor, suba esta actividad mediante mensaje o prácticamente en la página de tareas del internet, del IDUCAI, perdón. Y yo le revisaré oportunamente. Usted lo puede hacer esto hasta el día miércoles. Por favor, percátese muy bien de no cometer errores ortográficos cuando escriba usted. Eso es todo, chicos. Nos veremos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!